Regresan a las aulas cargados de sueños y con el deseo de fortalecer el conocimiento en diversas materias. En Granma, el nuevo periodo lectivo inició en las más de mil escuelas que integran los diferentes niveles de enseñanza de la educación general. Por los resultados integrales y en el ingreso a la educación superior, el municipio de Jiguaní mereció la sede del acto provincial. En la cita, que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, se reconocieron atletas que contribuyeron con su participación en los Juegos Escolares Nacionales al desarrollo deportivo del territorio, así como trabajadores y colectivos por su destacada labor durante la etapa veraniega. En medio del contexto económico que enfrenta el país, los esfuerzos de organismos y entidades se centran en asegurar los recursos mínimos a favor de la formación integral, gratuita y universal de los más de 118 mil educandos que conforman la matrícula en el presente curso escolar. Con una cobertura docente favorable tanto para el plan turquino como en el llano, el nuevo año académico en territorio granmense demuestra que en Cuba se prioriza la calidad educativa de sus ciudadanos. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.